Primero que nada, muchas gracias a toda la gente que está presente hoy en la arena de la cárcel. Buenas noches. Redampado, ser campeón no es fácil. ¿Sabes qué? Para tener ese campeonato que yo gané dos veces, me falta mucho. Y una cosa, es tener el partido cuando se vive. Es, esto, esto va directamente a los ojos. Este reto, este reto va a ser el campeonato. Aquí, en la arena de Cuerpa, en el centro del ring, te exijo una lucha de campeonato. La próxima semana, aquí mismo, y verás lo que es un verdadero campeón, con o sin campeonato.